El ministro de Gobernación, Enrique Antonio de Genjar Asturias, recibió un lote de 70 nuevas autopatrullas y 5 autobuses que servirán para fortalecer y agilizar la movilidad de los agentes de la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional. Este es un evento de mucha alegría y debemos ser claros en el sentido que a través del equipamiento que le estamos dando a nuestra fuerza policial, estamos valorizando el trabajo que ellos hacen. Así que a toda la fuerza policial, por favor, el mensaje nuevamente es este ministro está con ustedes. Las autopatrullas están pintadas con los colores azul y blanco de la bandera nacional. Su valor individual es de 229.580 quetzales y el valor de los 70 es de 16.070.600 quetzales, mientras que los autobuses tienen un valor por unidad de 826.475 quetzales, siendo el valor de los 4.132.375 quetzales. Nuestra Policía Nacional Civil, que sin patrullas, que sin instalaciones dignas, que sin equipamiento, han logrado contribuir de tal forma que en el 2009, cuando tuvimos más de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los países que estaba llamando la atención por esa inseguridad, ahora la Policía Nacional Civil ha disminuido a la mitad esos números. Esta es la primera de cuatro entregas que se realizarán durante todo el año, ya que en total serán adquiridas 1.300 autopatrullas.